Estas avanzando, nueva zona segura localizada ¿Dónde? ¿Dónde? Atrás, atrás, atrás de mil Atrás y enfrente, wey, atrás y enfrente, wey ¿Aquí hay uno? ¡Hey! ¡Enemigo aquí! ¡Fío, alegría! ¡No! ¡No, neta, qué! Continúen, ¡acierto! La cague por cambiar mis armas, wey No puedo traerla No, mal a ti El pelotón está entre los cinco mejores Ganemos, el gas se está aproximando ¡No tienes la pelota segura! ¡Aún tienes mucho camino que recorrer! ¡Puta madre! ¿Estás, wey? ¡No! Los equipos, wey, ya ¡Termina el trabajo! ¡Astras, no te ven, wey! ¡Ja, ja! ¡Galpa! Te pedo con tu retroceso, wey ¡Ahí atrás, me degen, wey! ¡Ahí está, wey, lo tienes! ¡Ja, ja, ja! ¡Me ganó, mame! Eres contra ese wey Gas aproximándose Zona segura reubicada Eres tu contra ese wey Ahí viene el gas Levanta hasta el agua Ahí esta, prende, 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 así como estas Derecha, 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 derecha Por ahí wey, por ahí Ahí esta Se carga Eres una puta Mera wey A huevo A huevo perro